7 y 24 amigos, en su enlace ciudadano 484, realizado en San Juan, de los dos ríos, en Tena, provincia de Napo, el presidente Rafael Correa se refirió a los tres meses que han pasado del terremoto y a las obras que desde entonces ha llevado a cabo el gobierno nacional. Se refirió además al tema que implica cinco universidades del país que tendrían grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales. Por esos 670 fallecidos, decimos el 16 de abril, nuestro compromiso para trabajar con aún mayor ahínco para reconstruir Manaví, Esmeralda, la patria entera, en honor de los caídos el 16 de abril, compañeros. En lo material, le insisto, vamos a quedar mejor que antes, estamos avanzando bien, rápido, se han cumplido hitos importantísimos, en 79 días tuvimos 100% de los chicos ya en colegios, en clases, hemos construido 26 nuevas escuelas para casi 50 mil chicos, eso en tres meses, en tres meses el terremoto, pero algunas escuelas se construyeron en 25 días, algo que hubiera sido impensable en el Ecuador de antes. Con el terremoto se evidenció que la isla del Muínez es de alto riesgo, es sedimento, no es suelo firme, es suelo muy bajo, viene un tsunami, arrasa la isla, entonces no podemos hacer un puente para que la gente vaya a vivir a zona de riesgo, de hecho cuando esté ese puente y cuando no estemos nosotros en el gobierno, verán que nadie va a controlar que todo el mundo se instale en Muínez y tendremos ahí una bomba de tiempo en la isla del Muínez. Por eso dije, hace un par de semanas, que en lugar de ese puente, que ya estaba diseñado, ya estaba presupuestado, nos había faltado liquidez pero lo íbamos a hacer en los próximos meses, vamos a hacer un puente solo para tris y motos, para ciclistas y un puente peatonal. Se presentó oficialmente, por medio de cartas del Presidente de la República, la solicitud de una consulta popular para prohibir, preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo con prohibir a todo funcionario público o a toda autoridad de elección popular, tener dinero o empresas en paraísos fiscales, compañeros. Debemos ya inaugurar la ética en este país. Los paraísos fiscales son uno de los principales peligros para nuestra democracia. Que son cosas, créanme, que más que indignación, duelen en el alba. Es este asunto de las cinco universidades que han sido descubiertas con plata de paraísos fiscales. Cinco universidades privadas. Pero si son privadas, Presidente, ¿qué nos importa? La Constitución ordena que las universidades son sin fines de lucro. La ley ordena que los excedentes deben ser invertidos en la misma universidad. No sacados del país para especular en paraísos fiscales. Y, sobre todo, esas universidades gozan de excepciones tributarias, arancelarias. Es decir, pueden importar sin aranceles. No tienen que pagar impuestos de renta sobre utilidades. ¿Para qué? Para que nos saquen la plata de paraísos fiscales. Eso no lo vamos a tolerar, compañeros. Anda mal la economía, es culpa de Correa, por no ahorrar, por no tener liquidez. Pero después de 18 meses ya nadie les cree. Pues esa tontería ya no resiste el menor análisis. La gente se ha dado cuenta que han sido factores externos. Desploma el precio del petróleo, que a inicio del año llegó a menos de 20 dólares el barril. Apreciación del dólar, la correspondiente depreciación de los países vecinos. Tener que pagar mil millones en seis meses a Occidenta. La activación del Cotopaxi, el fenómeno del niño, el invierno extremadamente duro. Y después, en abril, el terremoto. Y vamos a salir adelante. Yo estoy muy optimista este segundo semestre. El primer trimestre ha sido el más duro, el peor de los últimos diez años.